El Comité Nacional de Cafeteros aprobó recursos por 45 mil millones de pesos para aumentar el programa de renovación de cafetales y alcanzar las 100 mil hectáreas. Esta será una de las estrategias para mantener la producción fuertemente golpeada por las lluvias. Necesitamos renovar para poder tener un cafetal más tecnificado y poder mantener los niveles de producción. Precisamente las lluvias afectarán la producción en un 20% para el primer semestre de 2018. Al cierre de 2017 no se cumplirá con la meta y llegará a los 13.8 millones de sacos. Desde ya podemos decir que muy claramente podemos tener una disminución de 20% en la primera cosecha del primer semestre. Se buscará una ampliación de plazos con el sector financiero con el fin de no afectar la disponibilidad de pagos de los caficultores.